Estar aquí en el curso de CEDIP, el CEDIP nos ha acompañado muchos años a todos, así que muchas gracias por revisitar estos cursos. Para aprovechar mis 40 minutos exactos, vamos a hablar del colapso materno periparto y les voy a poner un caso clínico para que me den su opinión. Como no tenemos teclera, lo vamos a hacer a mano alzada. Una paciente de 17 años, primigesta, que cursa un embarazo de 36 semanas, que consulta en la urgencia de la maternidad por una cefalea o la ucrania persistente. Y en el box de atención se encuentra una presión de 170 a 110, los reflejos exaltados, examen neurológico abreviado, estaba normal, tiene una altura terina de 32 centímetros, tono normal, cefálica, latidos positivos. Y una estimación de peso de 2,5 kilos. Tacto vaginal 2 centímetros, 100% borrado, blando y semicentral. En el preparto, durante los 30 minutos siguientes, la paciente se realizó el manejo de la crisis hipertensiva con la betalol, se administró el sulfato de magnesio, se le pidieron los exámenes de severidad y el IPC, y se realizó la monitorización fetal continua. A los 35 minutos, la presenta un deterioro materno con dificultad respiratoria, compromiso de conciencia asociado a bradicardia materna y fetal. Alternativas. Alternativa A. Traslado a pabellón para cesárea de urgencia. Alternativa B. Activa el código azul. Alternativa C. Le levanta las extremidades inferiores para manejar la lipotimia. Alternativa D. Administra suero, ringa y lactato a chorro para manejar la hipotensión. Alternativa A. Levanten la mano, por favor. Alternativa B. Activa el código azul. Muy bien, los menos. Alternativa C. Levanta las extremidades inferiores para manejar la lipotimia. Muy bien. Administra suero, ringa y lactato a chorro para manejar hipotensión. Excelente. O sea, esto es igual que las municipales. Votaron poquitos, ¿ya? Y los que votaron así como que no querían que sabían que votaran. Así que vamos a hacer las mismas preguntas al final para ver si los convencemos de votar en las municipales también. Estos son los datos que acaba de mostrar Cristian, ¿cierto? La mortalidad materna estamos estancados. El ministerio dice que estamos en una etapa de transición de cambio de mortalidad materna, pero lo significativo es que no logramos avanzar por las razones que les explicó Cristian. Lo significativo también es el momento de las muertes maternas. Este es un trabajo extranjero, pero que se correlaciona muy bien con lo que ocurre con los datos de la auditoría que tenemos chilena, que en general las pacientes se mueren en su estadía hospitalaria, entre el parto y los primeros tres días. Por lo tanto, es responsabilidad esencialmente hospitalaria tratar de prevenir las muertes maternas. Ya lo dijo Cristian, la Organización Mundial de la Salud pretende e incentiva que nosotros nos reconozcamos las NEARMIS. Aquí está la traducción directa de la explicación de la definición en inglés, ¿cierto? Que es una señora que casi se muere, pero que sobrevive a una complicación ocurrida durante el embarazo, el parto o los 42 días después del parto, o sea durante el puerperio. Estos son los casi casi en que se salva la paciente y nos salvamos nosotros también. Por lo tanto, los casi casi son los más significativos. Los eventos maternos adversos graves, dentro de los cuales incluimos la muerte materna, son 30 en la práctica eventos adversos. Estos son datos que no son específicos de maternidad, son datos de hospitalizaciones en general, pero se representan muy bien también en lo que corresponde a la maternidad. ¿Cuál es el dato en lo obstétrico? Y aquí hay una revisión que hizo el doctor Claudio Vera para el Ministerio de Salud en relación a un piloto para detectar la mortalidad materna grave. En los países desarrollados la prevalencia de NEARMIS es 0.4 y la prevalencia en los países en desarrollo, dentro de los cuales nos tenemos que poner, es un 1.8%. El tema es cómo identificamos los NEARMIS y ahí hay diferentes protocolos que tienden en general todos a identificar los NEARMIS por las pacientes que pasan por la UCI. Pero muchas veces nosotros también en los prepartos tenemos pacientes que están ahí en el borde del NEARMIS. Por lo tanto, nuestro concepto ahora es ampliar esto al resultado materno grave e incluir ahí la mortalidad materna y los NEARMIS. ¿Por qué es importante este gráfico? Este es un gráfico también de la Organización Mundial de la Salud, porque de acuerdo al número de partos que usted tenga en su maternidad, va a tener un número de eventos esperados y un número de pacientes que van a tener mortalidad o que van a tener eventos adversos graves. ¿Para qué? Para ver el tamaño del grupo de calidad, para ver el tamaño del grupo de seguridad asistencial. Porque de repente una enfermera para muchos casos no sirve. Es bien importante este tema y ya lo dijo la doctora en relación a este que no vamos a avanzar nunca mientras mantengamos lo punitivo de la evaluación de las muertes maternas. ¿Por qué? Porque cada vez que llega alguien local o de afuera a investigar una muerte materna, está pensando en el sumario y está pensando en la demanda. Por lo tanto nosotros tenemos que hacer un shift ahí y hacer lo que se llaman análisis causa-raíz, que son sin nombre, que van al procedimiento. ¿Para qué? Para que hagamos el ciclo de mejora continua y podamos cambiar el mal resultado. Esto también es un trabajo extranjero porque no disponemos de datos locales en relación a la aproximación de una revisión sistemática en Norteamérica de la frecuencia de los NEARMIS. Y si ustedes se fijan, el error más frecuente fue error de medicación, lo que las matronas y las enfermeras llaman los cinco correctos. Paciente correcto, dosis correcta, todo correcto, incluida la letra del doctor, que también tiene que ser correcta para que se pueda verificar la indicación. El error de medicación es el 33%, identificación de pacientes, falla en obtener los datos del laboratorio, falla en la respuesta. Medicina telefónica, aló, sí, ¿cómo está el monitoreo? Sí, está bueno, los latidos le bajan, le bajan poquito. Y después van y son puras desaceleraciones tardías. Claro, bajaban poquito los latidos, pero eran todas gaviotitas. Por lo tanto, hay un tema aquí también de presencia y de responsabilidad. Y lo otro, la falta de protocolos. Por eso es que es tan importante el curso del CEDIP, el libro de urgencias, tratar de mostrar protocolos que van a avanzar significativamente en esa línea. Vamos con el colapso materno. ¿Qué es el colapso materno? Es una situación clínica que incluye sofocación, asfixia, pérdida brusca de conciencia, convulsiones, cese de la respiración y paro cardiorrespiratorio. En la mayoría de los centros hospitalarios ahora tenemos algo que se llama código azul para responder a estas situaciones. La duda es si es el código azul estándar o necesitamos un código azul obstétrico. En algunos lugares le llaman código maternidad. ¿Por qué? Porque significa que si hay una paciente embarazada que está en la UCI y que tiene una complicación grave, también le suena el viper o le suena el teléfono al médico residente de obstetricia. Por lo tanto, eso es una disquisición bien local. ¿Cuáles son las causas de colapso materno? Las causas pueden ser obstétricas y pueden ser causas médicas. Las causas obstétricas típicas más frecuentes son la hemorragia, el síndrome hipertensivo del embarazo, el HELP, la embolía del líquido amniótico y la miocardiopatía periparto. De las causas médicas, la embolía pulmonar, la sepsis, el shock séptico, las cardiopatías, el trauma y la toxicidad de fármacos. ¿Cómo identificamos a los pacientes que están cerca del colapso? Por los sistemas de alerta temprana. Y existen diferentes propuestas en relación a, con colores, para hacerlo bien evidente, tratar de identificar los signos vitales, la frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca, la saturación de oxígeno, la temperatura y el nivel de conciencia. ¿Por qué? Porque el 84% de las pacientes que presentan colapso materno, o sea, un paro cardiorrespiratorio, presentaron deterioro en las 8 horas previas. Por lo tanto, es una falta de supervisión. Y para eso, se puede hacer con colores, de manera que sea bien evidente cuándo trasladar a la paciente. En hemorragia posparto, o en general en condiciones de hemorragia, ha habido una importación desde la traumatología y desde la medicina de urgencia, en relación a lo que se llama el shock index, que relaciona la frecuencia cardíaca dividida por la presión arterial sistólica. En los teléfonos inteligentes existe, ¿cierto?, la posibilidad de tener acceso a internet para estos calculadores médicos. Ahí van a encontrar el shock index. La frecuencia cardíaca era de 120, la presión sistólica 200. Su shock index es de 1.2. ¿Y por qué es importante eso? Porque un shock index, por ejemplo, mayor o igual de 0.9 en la práctica, se relaciona con admisión a la UCI, transfusión, hemoglobina, niveles de hemoglobina, intervención quirúrgica. Es decir, ¿cuándo? O traslado a la paciente a un centro de mayor complejidad, ¿cuándo la paso del preparto al intermedio a la UCI? O sea, no quedarse con la paciente más allá del tiempo necesario. Y para eso necesitamos los sistemas de alerta temprana. ¿Qué hacer si sospechamos un colapso materno? Primero, lateralice a la paciente para que mejore el flujo sanguíneo. Dele oxígeno y verifique la vía venosa. Evalúe los fármacos administrados. Esta paciente, del caso clínico, ¿cierto? Se le administraron hipotensores, se le administró sulfato de magnesio. La paciente puede haber recibido anestesia y que tenga un catéter espinal en vez de ser peridural. Por lo tanto, hay que evaluar los fármacos. Realice el diagnóstico de la condición general y de las causas. Y después de eso, tenga en mente las causas más frecuentes de colapso materno. Esto es la sigla en inglés que es como labios hermosos, que es sangrado, embolía, complicaciones anestésicas, inercia uterina, alteraciones cardíacas, hipertensión, otros, placenta y sepsis. Esta es la propuesta de la Asociación Americana de Cardiología para las pacientes identificar adecuadamente el paro cardiorrespiratorio. De manera que cuando usted vea a una paciente que está casi en el colapso materno, piense en los labios hermosos. ¿Ya? Sangrado, embolía, anestesia, inercia, problemas cardíacos, hipertensión, placenta y sepsis. Si lo encuentra muy agresivo pensar en los labios hermosos, piense en las letras. Complicaciones anestésicas, complicaciones de sangrado, complicaciones cardiovasculares, complicaciones de drogas, causas embólicas, fiebres, causas generales y la hipertensión. De manera que tenga la neumotecnia que quiera, pero tenga una neumotecnia para poder hacer las causas. ¿Cuál es la frecuencia del colapso? El colapso materno tiene una frecuencia de 1 en 20.000 a 1 en 30.000 partos. La tasa en Estados Unidos reportada es de 8.000 casos por cada 100.000 hospitalizaciones. Lo importante de este punto es que en 4 minutos de maniobras básicas y avanzadas se debe lograr la circulación espontánea. O sea, la paciente se debe recuperar en 4 minutos, porque si no hay que realizar la extracción fetal. La mejor manera de reanimar al feto es con una efectiva reanimación materna. Por lo tanto, el punto central es la recuperación de la madre. ¿Cuál es el pronóstico del paro cardíaco en embarazadas? Fíjese que estas son 74, 77 pacientes reportadas, 74 en realidad, y solo la mitad salió a live and well, vivita y coleando, y de los fetos, la mitad se murió. Por lo tanto, la mortalidad y las complicaciones en paros cardiorrespiratorios en embarazo es prácticamente igual o peor que en la población no embarazada. Por lo tanto, lo que hay que reconocer es lo que se denomina la cadena de vida. ¿Y qué es la cadena de vida? Reconozca que el paciente no responda, pilla ayuda y consígase un desfibrilador. Realice las maniobras de RCP básica precoz, desfibrile, denle el soporte vital avanzado y cuidados integrados posparo cardíaco. Este no va a ser un curso de RCP. Por lo tanto, sí quiero hacerles algunos tips en reconocción a cada uno de los elementos de la cadena de la vida. Primero, y puse la foto del negro montaña acá, miro, escucho, siento. Encuentro al paciente que no responde, háblele, tóquelo, escuche si está respirando, verifique la presencia de la ventilación efectiva, obsérvele el tórax y eventualmente, y si con eso no es suficiente, evalúe el pulso carotidio o el pulso femoral por 10 segundos. Si en 10 segundos usted no es capaz de encontrar el pulso, realice el RCP precoz y eso lo puede realizar cualquiera. La secuencia es circulación, que en la práctica son compresiones torácicas, vía aérea y buena ventilación. Aquí es bien importante la posición materna. Todos hemos estado en paros cardiorrespiratorios en la maternidad en que el colchón de espuma es un filtro para la eficiencia del masaje. ¿Por qué? Porque recuerden que una compresión torácica solo mueve un 30% del flujo que realmente mueve el corazón. Por lo tanto, mi compresión torácica tiene que ser muy efectiva. Si la paciente o la pone en el piso o le pone una tabla debajo, pero no haga las compresiones directas sobre el colchón. Lo otro, la lateralización uterina, que se las voy a mostrar más adelante, al menos 15 grados en pacientes en que ya tengan el útero al nivel umbilical. El útero está al nivel del ombligo, necesita lateralizar para que el flujo sea correcto. Ya dijimos que son 10 segundos para detectar el pulso e iniciar las compresiones. Si usted está en cualquier lado, ¿cuál es el régimen? 30 por 2. 30 compresiones por 2 ventilaciones. Tiene 2 minutos para que la paciente vuelva a reiniciar la circulación espontánea. En el tercer trimestre, dado que todo sube, las compresiones deben ser realizadas al menos 5 centímetros más arriba del final del esternón donde está recomendado. ¿Por qué? Porque la desviación torácica requiere que la compresión sea efectiva sobre el corazón. Y lo otro es que permita la re-expansión torácica completa. ¿Por qué? Porque uno tiende a tener las manos puestas sobre el tórax. Aprete y suelte para que el tórax vuelva. ¿Por qué? Porque el diafragma, ¿se acuerdan del colegio cuando nos ponían ese globo en una botella desechable y uno tiraba y los pulmones se expandían? Lo mismo tiene que hacer acá. Usted apreta y suelta. ¿Para qué? Para que el tórax vuelva al lugar que tiene que volver. Es muy importante la lateralización. Y aquí está la técnica. Con dos manos, cuando alguien sobra, y cuando no sobra nadie, con una sola mano. Pero tiene que lateralizar a la paciente. ¿Por qué les digo esto? Porque cuando uno mira los resultados del RCP básico en pacientes en que no fueron ventiladas, que es lo celeste, con las pacientes que sí recibieron ventilación, fíjense que la sobrevida al llegar fue tan buena, ¿no es cierto?, o equivalente en las pacientes con RCP sin ventilación. De manera que la sobrevida al llegar sin ventilación es casi tan buena como la con ventilación. Por lo tanto, la compresión torácica salva vidas y mantiene a las pacientes en buenas condiciones. Por lo tanto, hay que realizar RCP básica precoz. Después vienen las cosas que son ya más específicas. Monitorización electrocardiográfica. Y acuérdense que ahí el concepto es que hay dos tipos de ritmos. Los desfibrilables y los no desfibrilables. Los desfibrilables son la fibrilación ventricular y la taquicardia ventricular. Los no desfibrilables, la sistolía. Y lo que llamábamos antes, ¿cierto?, los más viejos, disociación electromecánica. Es decir, la paciente tiene actividad eléctrica, pero no tiene pulso. La desfibrilación no está contraindicada en el embarazo. Y solo debe recordar retirar el monitor fetal. Y se puede utilizar DEA también. Existe una recomendación de que si usted no tiene un desfibrilador, un monitor electrocardiográfico y tiene un DEA, aplíquele el DEA. O sea, la técnica de desfibrilación es igual con y sin embarazo. De ahí se supone que ya tienen que llegar el apoyo, ¿cierto?, que en general en los códigos azules es el equipo de anestesia o quien se determine. Y hay que considerar siempre dos cosas. La intubación de la vía aérea de la embarazada se considera entre 8 y 10 veces más difícil que en la población general. Y en ese minuto, cuando usted ya le puso el tubo, la mascarilla laringea o lo que sea, cambia el setting. Y ahí ya no es 3 por 2, 30 por 2, perdón, sino que es 100 compresiones torácicas por minuto y una ventilación cada 6 segundos. O sea, usted tiene que ventilar a la paciente 10 veces en el minuto. No, no, porque en la urgencia es cierto, la gente empieza con el ambu así bien rápido. No, calma y tiza cada 6 segundos. El que tiene que estar apurado es el que tiene que mantener las 100 compresiones torácicas. Y en teoría cambiar al compresor cada 2 minutos. ¿Por qué? Porque los que nos ha tocado estar ahí con un minuto y medio, yo que o yo paparo cardiorrespiratorio. Por lo tanto, hay que tratar de cambiar al que está haciendo las compresiones. Y ahí, acceso venoso, uso de fármacos y compresiones de buena calidad. Recuerde, la compresión debe ser hundir el tórax 5 centímetros. 5 centímetros. Eso es lo que asegura una compresión de buena calidad. Ahora, ¿por qué puede fracasar la RCP? Primero que nada, por condiciones fisiológicas que tienen las embarazadas desde el punto de vista respiratoria. La mucosa está más engrosada, la glotis es más estrecha, los diafragmas están más elevados, la pared torácica es mucho más ancha porque las costillas están ensanchadas. Hay que recordar la presencia de mamas hipertróficas, la ventilación, el aumento del consumo de oxígeno por el embarazo, disminución de la distensibilidad torácica, disminución de la capacidad de residión final y el mayor riesgo de hipoxia al entrar en la amnea. Y desde el punto de vista cardiovascular, el elemento central es la compresión aortocaba. Por eso que es tan importante la lateralización. Y finalmente, situaciones gastrointestinales que aumentan el riesgo de aspiración, como la incompetencia del esfínter esofágico inferior. Después de las maniobras y de las maniobras avanzadas, tiene que tratar la causa, evitar la recurrencia, optimizar la perfusión de los álgonos, especialmente el cerebro, e instalar las medidas de protección del resultado neurológico donde aparece la hipotermia. Dos palabras acerca de los fármacos. Que no hay restricción al uso de adrenalina o vasopresina, que la amiodarona es un fármaco de clase B, pero está autorizada de uso en maniobras de resucitación por ritmos desfibrilables recurrentes, resistentes a la desfibrilación eléctrica. Y lo otro importante, acuérdense que en el caso le pusimos gluconato de calcio a la paciente, es tener en todos los carros de paro gluconato de calcio, que se administra 30 ml de gluconato de calcio al 10%, a una velocidad de infusión de 5 ml por minuto. ¿Por qué? Porque en la urgencia la gente dice, ponle gluconato, ¡sac! La jeringa, ¡sú! ¡Listo! No, es 5 ml por minuto, o sea, se tiene que demorar 6 minutos, no de un suacate. Si no resulta nada, ¿qué hay que hacer? Cesárea perimorte. Esto fue publicado por CATS en el año 1986, que publicó un caso de una paciente. La gracia que tiene la cesárea periportem es que tiene efectos sobre la madre y el feto. El efecto materno es que al aliviar la compresión a orto-caba, aumenta la probabilidad de retorno a la circulación espontánea. Lo segundo, el efecto fetal, que ahí les voy a mostrar datos más certeros, pero está reportado hasta un 98% de sobrevida si usted realiza la cesárea perimorte en 5 minutos desde el paro cardiorrespiratorio. Los tips. Recomienda realizar la cesárea perimorte incluso en fetos no viables. ¿Por qué? Por el beneficio para la madre. Y realizar in situ, donde te pille. El traslado al pabellón, el traslado a una unidad de mayor complejidad, solo empeora el pronóstico. Por lo tanto, hay que tener una caja de cesárea que debe ser un bisturí, una tijera y un par de pinzas Kelly, idealmente en el probarto por si ocurre ahí. ¿Cuáles son los datos más duros de esto? CATS publicó su revisión desde el año 85 antes del 2004 con 38 casos de cesárea perimorte en que hubo 34 recién nacidos sobrevivientes, 3 gemelares y un embarazo triple, 13 madres sobrevivientes. Y la cesárea perimorte podría haber mejorado el pronóstico materno y neonatal. Existe un estudio retrospectivo de corte desde el año 55 pacientes embarazadas entre el año 93 y el 2008, de las cuales 12 se realizaron cesárea perimorte, el 67% de las que se realizó la cesárea recuperaron el débito cardíaco, hubo una mayor mortalidad en los casos de cesárea de emergencia y la sobrevida global con esto fue de 15%. ¿Por qué se acuerdan que yo les dije que tenían 4 minutos para tener a la paciente con circulación espontánea? Porque los buenos resultados de la cesárea perimorte son antes de los 5 minutos. Existe otro médico que no le cae bien CATS y le trata de aportillar el cuento. Y realizó una revisión un poco mayor que tiene un poco más de duda en relación a los tiempos de sobrevida. Y los tiempos de sobrevida fetales. Hay niños que sobrevivieron hasta cesárea perimorte con 10 minutos. La verdad es que no se le creen mucho a los datos y por eso que el American Heart Association no considera los datos publicados por él, pero en el punto es que hay que tener consideración de cuándo decidir la cesárea perimorte. Sí o sí, si usted considera viable el embarazo, sobre 24, sobre 26 semanas, hacerlo antes de los 5 minutos. Probablemente en pacientes en que tengan fetos no viables va a depender de la recuperación y de la respuesta de la paciente a las maniobras de reanimación. Y tal como dijo Cristian, lo importante es que usted tenga algo en el preparto que le oriente qué es lo que tiene que hacer, una norma, un protocolo. Llame para partir las maniobras de RCP. Preocúpese de la circulación, de la vía aérea, de la respiración, de fibrila y si no pasa nada, extrae al feto. Hay gente que le llama histerotomía de emergencia para no llamarle cesárea perimorte por la posibilidad de sobrevida que hay. Pero haga algo, ¿por qué? Porque la descompresión uterina mejora el pronóstico de la madre. De manera que esa es la recomendación. Para terminar, y solo llevo 25 minutos, alternativas. Traslado al pabellón para cesárea de urgencia, nadie operaría una paciente inestable, ¿cierto? Porque sería como dispararse en los pies. Por lo tanto, active el código azul. En general, en los hospitales, los únicos que no activan el código azul son el pabellón y las unidades de intensivo. El resto, todo tiene que activar el código azul. Y lo otro era puro chamullo. Por lo tanto, ¿y qué tenía esta paciente? Esta paciente tenía sulfato de magnesio. ¿Por qué? Porque cuando realizamos análisis después, nos dimos cuenta que la velocidad de infusión y la carga había sido hecha demasiado rápido. Por lo tanto, por eso es que es importante las velocidades de infusión del sulfato de magnesio y tener siempre el gluconato de calcio a mano. Y finalmente, el concepto de la seguridad asistencial, que es como la teoría de los quesos. Y tal como dijo Cristian y Ricardo, nosotros hemos hecho una apuesta por tratar de introducir el concepto de simulación en este punto. Y aquí, el que ustedes quieran va a ser simulación. El feedback que tenemos de los médicos que han hecho el curso ha sido bueno. El de los becados ha sido muy bueno. De manera que estamos contentos con el resultado que hemos tenido. ¿Qué vamos a hacer el año que viene? Le vamos a seguir haciendo el curso de simulación a los especialistas. Pero anoche, y por eso es que tengo un poco de cara de trasnoche, estuve negociando con la industria farmacéutica. El soporte y la buena noticia es que vamos a poder incluir becados y vamos a poder incluir matronas también. ¿Por qué? Porque las matronas, efectivamente, tal como decía el Führer en su video, son las que hacen la pega. De manera que a nosotros nos interesa sobremanera que las matronas estén muy bien capacitadas en este tema. ¿Por qué? A mí en el hospital, y con esto termino de latear, ¿qué tiene que ver con la responsabilidad? Porque al final la responsabilidad siempre recae en el médico. Pero existe un hotel norteamericano, una cadena muy significativa, en que todo el personal, desde el portero hasta el gerente, tiene una tarjetita que dice, si usted encuentra alguien que necesita ayuda, su obligación es ayudarlo. Por lo tanto, en el respeto de las profesiones, si yo estoy haciendo algo mal, la matrona me puede corregir. Pero necesitamos matronas que estén informadas y capacitadas. Y esto hay que hacerlo en la práctica. No sirve la teoría. Así que esperamos que maternidad simulada de alguna manera cumpla con el rol para el que fue creado, que es tratar de reducir la morbi-mortalidad materna grave en el país. No solo las muertes, sino que los casi casi. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias doctor Poblete por su presentación. Para iniciar las preguntas, tres preguntas cortas. Primero, 20 para realizar la cesárea perimorte, en 20 o 24 semanas, ¿qué hay como controversia? Esa es una pregunta. La segunda es, ¿qué hacer si escultaron los latidos cardiofetales? Ya. Y la tercera es, ¿qué hacer frente a la paciente que llega en paro cardiorrespiratorio desde afuera? Porque como tenemos 4 o 5 minutos, cuando la paciente está hospitalizada, probablemente el acceso va a ser rápido y con el bisturí que está en la estación de enfermería vamos a sacar la guagua. Pero, ¿qué vamos a hacer con la paciente que llega en paro? Parto por lo más fácil. Monitorizar al feto da lo mismo. Acuérdense que lo más importante es reanimar a la madre. Así que no monitoricen al feto. La otra era entre 20 y 24 semanas. Yo creo que depende, dado el escaso pronóstico que nosotros le podemos ofrecer al feto, sí podríamos mejorar a la madre. Por lo tanto, si ustedes ven que las maniobras de reanimación no están surgiendo efecto y la paciente no vuelve a la circulación espontánea, yo creo que entre 20 y 24 semanas por falla de la reanimación materna está indicada la histerotomía de emergencia. Y en relación a la paciente que tiene una duración de paro desconocida, la indicación es que se extraiga el feto. ¿Ya? ¿Dudas, preguntas? ¿Todo claro o demasiado confuso? Doctor, hola. ¿Tengo una duda a propósito de este mismo curso? Perdón, gracias. Del mismo curso, considerando sobre todo la tendencia a la subespecialidad, la medicina perinatal, el piso pélvico, y los que hacen o hacemos turnos son los subespecialistas, y por lo tanto se olvidaron hace mil años el asunto, y la tendencia es esa, considerando, bueno, ustedes son centro formador, etcétera, ¿no existía o han pensado la posibilidad que exista un urgenciólogo obstetra, así como una subespecialidad también, que sea el que hace turno? Porque habitualmente el que hace turno, el que viene de gine, del alto riesgo, pero de emergencia se olvidó o se quedó con lo que aprendió hace 30 años. Entonces, ¿no sería bueno desarrollar una subespecialidad de urgenciología obstétrica? Sí, estamos pensando en, no sé si lo tenga que decir, pero la transparencia me obliga, estamos pensando en hacer una especialidad que se llaman hospitalistas, ustedes saben que los internistas, ¿no es cierto?, que dentro de la medicina interna hay un grupo de hospitalistas, ¿por qué?, porque a los de medicina interna les pasó este fenómeno que tenían gastroenterólogo, hematólogo, reumatólogo, y los internistas generales se fueron reduciendo, y eso hace que en los hospitales se hagan mucho menos costo efectivo, ¿por qué?, porque el que es más generalista tiene una visión más amplia y está más tiempo en el hospital, lo que hace que el recambio sobre las camas sea mayor, ¿por qué?, porque va a persigir el examen, porque va y conversa con el radiólogo, de manera que optimiza. Nosotros estamos pensando lo mismo para obstetricia y ginecología, que existan médicos hospitalistas que podrían ser el nexo entre la paciente obstétrica, estamos pensando en el embarazo patológico, y el materno fetal, y efectivamente que ese médico sea el que viva en el hospital. Es un poco cambiar el paradigma, porque en la práctica que sería lo que probablemente todos quisimos alguna vez, vivir en el hospital en términos de no irte a la consulta privada, nada, sino que decir, mira, yo, tú me trabajas y yo te pago por eso, pero está ahí todo el día, lo que incluye la urgencia, la resolución de los casos difíciles, y es mucho más sencillo en términos de mantenerlo actualizado y al día en esto. Las recomendaciones gringas son que todos deberíamos pasar por un centro de simulación una vez al año, no tenemos capacidad para eso, por lo tanto tenemos que invertir probablemente en los que están primero en la urgencia de la maternidad y de ir subiendo en los pisos, pero es una necesidad. Le vamos a tener que pedir al doctor Pobliti que se apure con eso porque de aquí a dos años probablemente van a empezar a funcionar las unidades de cuidados medios obstétricos en los hospitales, es una tarea que está empezando a realizarse en el Ministerio de Salud y va a ser una necesidad tener obstétras preparados para cuidados medios. Es otro tipo, yo creo que tiene que ser un materno fetal que está a cargo del intermedio. No creo que sea que pase un internista, yo creo que los maternos fetales tenemos que ser capaces de hacernos cargo de lo intermedio. Exactamente. Por eso es que tenemos becas de maternos fetales también. Más preguntas. Dudas, preguntas. ¿Está todo claro? Excelente. Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. Gracias. Gracias.